Estas escuelitas de verano, les invitamos a que ustedes puedan invitar a otros niños, a los niños de su iglesia, a sus vecinitos, a sus primos, a sus hermanitos, para que puedan aprender de la palabra de Dios también. Y bueno, en esta hora vamos a empezar nuestra escuelita de verano con una oración y el pastor Luis nos va a hacer el favor de orar por nosotros en esta tarde. Muy bien, vamos a orar, vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día que tú nos das y la bendición de poder comenzar estas escuelitas, Señor, con los niños que van a estar presentes. Te pido, les ayude, Señor, les bendito. Un apósito para ellos, mi Dios, y que en esta semana ellos puedan recordar, Señor, y pasar un hermoso tiempo con las hermanas, Señor. Te pido, bendigas a cada niño, Señor, que va a estar escuchando, que va a estar participando y, Señor, pues obra en sus vidas, que es lo que nosotros deseamos, Señor, son nuestras oraciones. Bendice, Señor, a cada niño que va a estar escuchando el día de hoy, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermana Lupita, una vez más por estar con nosotros. Y qué bendición, ¿verdad?, que podemos empezar a tener nuestras escuelitas con la bendición de Dios. Es algo, hermana Lupita, que siempre debemos de pedir, ¿verdad?, la bendición de Dios. Y, este, y aún como niños, hermana Lupita, a veces creemos que, pues nada más, ¿verdad?, porque mi mamá y mi papá oraron. Pero no, también nosotros debemos de venir delante de Dios en oración, ¿verdad?, y pidiendo la bendición de Dios para nuestras vidas. Y, bueno, recuerden, niños, que vamos a estar, una vez más les recuerdo, que vamos a estar de lunes a viernes, este, con las escuelitas de verano, para que ustedes no se lo pierdan. Inviten a más amiguitos, a sus compañeritos, este, compártanlo ahí en Facebook. Yo sé que muchos de ustedes están usando el teléfono de su mamá o de su papá, ¿verdad?, o la tableta de sus papás. Pero, bueno, pidanles que ellos puedan compartir. Y recuerden que, este, pueden invitar a más niños. Vamos a estar teniendo también competencias de ver quiénes invitan más niños para que sean ustedes de los ganadores. Y, bueno, ahorita es momento de, este, empezar a compartir. Vamos a ir pasando lista, aquí las, los niñitos que ya están listos, que ya están escuchando. Ahí ponganme en los comentarios su nombre y la edad que tienen, solamente un nombre y la edad para que nosotros sepamos quiénes son los niños que se, que van a estar inscritos desde el primer día aquí con nosotros en las escuelitas de verano. Y, este, pues, de esta manera poderlos, este, también poner en algún equipo, ¿verdad? Aquí ya está Dulce Victoria Pérez, ya está escuchando. Dios les bendiga. Mar Querea también ya está aquí. Si nos pueden decir el nombre de sus niños ahí en los comentarios para saber quiénes son los niños que van a estar participando, serían de mucha ayuda. Luisa Rivas también está aquí, ya está con sus manitas de oración. Este, Dulce Victoria Pérez, este, está aquí ya compartiendo a otros, ¿verdad? Para que, animando a otros a, a compartir y a, a acercarse. También Erika González dice aquí presente. Bienvenidos, este, Rosy de Huerta dice. Ale de 12 y Daniel de 10 años. Bienvenidos Ale y Daniel, Dios les bendiga. Mar Querea dice sus niños se llaman Ruth de 4 y Ailín de 2. Bienvenidos, Ruth y Ailín, Esteban, Josué de 11 años. Bienvenido, Dios te bendiga. Noemí también ya nos está aquí viendo, de la hermana Leonor Díaz. Dios te bendiga, Noemí, gracias por estar con nosotros. Isaí de 8 y Ángel de 7 y Toñito de 6. Ya nos están viendo aquí también, hermana Lupita, qué bendición, ¿verdad? Tenerles también Aarón Caleb de 9 años, Moisés de 8 y Fabián de 10. Dios les bendiga, Moisés y Fabián. Qué bueno que están ya con nosotros en esta tarde. También, este, aquí está Talina de 10, Abraham de 8, Natalie de 6, Samuel de 3. Muchísimos niños, qué bendición, qué bueno que están con nosotros. Este, Josué de 11, Aarón de 9, dice, somos hijos de la hermana Elizabeth. Dios les bendiga, hermanas, gracias por invitar a sus pequeñitos. Y qué bendición, qué bendición ver de cada uno de ustedes. Edes, Renata de 6 años, Eduardo de 12, Dios les bendiga. Jime de 14, bienvenida. Este, Mía de 14 años, Abril de 12 y Adrián de 9. Dios les bendiga, qué bendición tenerles con nosotros. Y bueno, muchísimos niños, hermana Lupita, que ya están aquí anotados. Este, terminando este live, los vamos a anotar y vamos a pasar listo. Y recuerden que ustedes que ya están anotados aquí, este, ya son parte de la escuelita, ¿verdad? Pueden ustedes, este, estar en la competencia de ver quién invita más niños. Y bueno, hermana Lupita, este, Dios puso en mi corazón que el niño que haya, este, invitado más, más niños durante toda la semana, le vamos a regalar una biblia. ¿Qué le parece? Muy bueno, muy bien. Vamos a mandarle una biblia ahí a que le llegue hasta su casa, ¿verdad? Entonces, para que estén bien atentos niños, inviten a todos sus compañeritos. Y ese compañerito que usted invite, o amiguito que invite, tienen que decir que ustedes fueron los que lo invitaron, ¿verdad? Y este, para que sepamos bien exactamente cuántos invitados lleva cada uno de ustedes. Y bueno, hermana Lupita, ¿tiene algún corito que nos quiera enseñar en esta tarde? Sí, miren, saben que niños, vamos a aprender esto durante toda la semana, pero hoy, hoy nos quito muy sencillito. Yo estoy segura que cada uno de ustedes es muy inteligente y se los van a poder aprender muy rápido. Así que yo traje un corazón, sí, este corazón va a significar el amor. Entonces, yo los voy a cantarlo una vez y luego lo van a cantar ustedes después de mí. Ustedes encontraron un corazón ahí y lo deben dedicar para este corito, porque eso significa el amor, ¿sí? Así que dice así el corito, se ama, te ama a ti, sí, ¿sí? ¿O ves? Te ama a mí, te ama a mí, lo voy a poner aquí en el corazón, me ama a mí, así, me ama a mí. Su amor demostró en la tuya, él quiere que yo le muestre mi amor hablándole a otros de él, ¿sí? Está muy sencillito, yo lo voy a cantar sola. Dice, te ama a ti, te ama a mí, su amor demostró en la tuya, él quiere que yo le muestre mi amor hablándole a otros de él. Él quiere que yo le muestre mi amor hablándole a otros de él. Te ama a ti, me ama a mí, su amor demostró en la cruz. Él quiere que yo le muestre mi amor hablándole a otros de él. Él quiere que yo le muestre mi amor hablándole a otros de él. ¿Verdad que está sencillo? Está bien sencillito, así que ahora lo vamos a cantar más rápido. ¿Listos? Te ama a ti, te ama a mí, su amor demostró en la cruz. Él quiere que yo le muestre mi amor hablándole a otros de él. Él quiere que yo le muestre mi amor hablándole a otros de él. ¿Sí? Espero que se lo hayan aprendido muy bien. Está muy fácil, muy sencillito. Sí, hermana, y además hermoso. Es un hermoso mensaje que podemos aprender a través de este corito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué estás diciendo? Bueno, digo que qué bendición este corito, que es hermoso el mensaje que nos da. No, no sé, te oye. No sé, te oye lo que me estás diciendo. Vamos a aprendernos el versículo de memoria. A ver, si los niños me pueden decir ahí si me escuchan. A lo mejor ahorita que apagué el micrófono ya no se conectó bien. Pero si me pueden decir ahí los niños si se escucha, hermana Jackie, o no, no se escucha. Ahí nos puede decir ahí en los comentarios. Y, bueno, por mientras, vamos a aprendernos el versículo de memoria en esta tarde, antes de pasar a nuestra lección. Es Mateo 5.3. Aquí se lo voy a dejar en la pantalla para que ustedes lo puedan leer también. Y, bueno, también aquí yo lo tengo. Sí, vamos a ver. ¿Sí me escuchan a mí? Unos dicen que no se escucha, otros que sí. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a tener este, creo que ya se volvió a quitar aquí el... Ahí, ahí está. Muy bien. Ya se ve el versículo en la pantalla. Vamos a aprendernos. Mateo 5.3. Dice la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, vamos a ponernos todos de pie, donde quiera que estén ustedes ahí en su casita. Vamos a ponernos todos, todos, todos de pie. Y vamos a decir el versículo que está ahí en nuestra pantalla. Díganme si sí se ve el versículo en la pantalla, porque como que se quiere quitar y se quiere poner. A ver, a ver, vamos a ver. Mateo 5.3. Todos de pie, todos de pie. Y vamos a hacer algunos movimientos. Mateo 5.3. Todos dicen Mateo 5.3. Muy bien. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hasta ahí nos vamos a aprender todos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y lo vamos a repasar dos veces más. ¿Les parece? Bienaventurados los pobres en espíritu. Una vez más, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, vamos a hacer unos movimientos. Vamos a hacerlo primero fuerte, después mediano y después bajito. Conforme yo vaya haciendo mi voz, ustedes lo van repitiendo también de la misma manera. ¿Les parece? Vamos a hacerlo bajitos todos. Dice, Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3. Ahora lo vamos a hacer bien fuerte, ¿sale? Vamos a decirlo bien fuerte para que los vecinos también se lo puedan aprender en esta tarde. ¿Les parece? Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3. Muy bien. Hasta acá los alcancé a escuchar a todos. A todos los niños. Vamos a repetirlo ahora, pero más o menos, ¿sale? Un nivel de voz medio. ¿Les parece? Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3. Muy bien. A ver, ahí los papás, si me hacen el favor de decirme quiénes son los niños que ya se lo aprendió. Ahí levanten una manita de los emojis o algo así. Levanten la manita. ¿Quiénes ya se lo aprendieron? Y espero que todos, ¿verdad? Hayan aprendido ya el versículo de memoria. Como quiera. Recuerden, aquí en la pantalla, ahí está escrito. Lo vamos a decir una vez más todos juntos. Y vamos a continuar con nuestro programa de las escuelitas de verano. ¿Les parece? Repetimos todos juntos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3. Muy bien. Qué inteligentes. Aquí ya, este, Erika González. No sé cuál de sus niños fue el que se los aprendió. Pero ya levantaron la manita. Y luego aquí abajo dice, Caleb, Josué. Ya se lo aprendieron. Muy bien. Qué bien, Caleb y Josué. Qué bendición que ya se lo aprendieron también los niños de la hermana Leticia Orendá. Y si pueden poner el nombre de los niños para que sepamos quiénes son los que sí se lo aprendieron. Y así sea más fácil para nosotros, ¿verdad? Renata también ya se lo aprendió. Qué bendición, Renata. Qué bueno que pusiste mucha atención. Y bueno, ahora vamos a cantar otro corito. Dice, Noemí ya se lo aprendió. Muy bien, Noemí. Qué bendición. También los niños de la hermana Carmen también ya se lo aprendieron. Dice, Sara ya se lo aprendió. Muy bien. Qué bueno. Qué bendición. David y Saúl también se lo aprendieron. Qué bendición. Y bueno, esperemos que así como ustedes, todos los niños se lo puedan aprender de memoria, ¿verdad? Ahora vamos a tener otro corito. Vamos a cantar Tin Tin Tin. Es un corito muy cortito, muy fácil, pero que podemos aprender, ¿verdad? O recordar de quién fue el creador de todo el universo, de todo lo que vemos, ¿sí? Así es que vamos a cantar el corito de Tin Tin Tin. Hermana Lupita, ¿sí se lo sabes? Bueno, vamos a cantarlo. ¿Sale todos listos? Tin 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 Tin, oye bien, gracias a Dios por la lluvia, Tin Tin Tin, oye bien, gracias a Dios por el sol. ¿Quién hizo el arco iris? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo las estrellas? Fue Dios con su poder. Fue, muy bien, muy bien, qué bonitos, qué bonitos se ven cantando, hasta acá los llego a escuchar cómo cantan. Vamos a cantarlo una vez más solamente, ¿sale? Una, dos, tres. Tin Tin Tin, oye bien, gracias a Dios por la lluvia, Tin Tin Tin, oye bien. Gracias a Dios por el sol. ¿Quién hizo el arco iris? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo las estrellas? Fue Dios con su poder. Muy bien, un aplauso para todos. Qué bueno que pudieron estar con nosotros. Aquí dicen también que muchos más niños se lo aprendieron, dice. Ana Saiz de Mendoza, para sus niños, aquí están invitando a unos. Abril y Mía, ya se lo aprendieron, qué bendición. También por ahí está Abner, Mía y Dana, también poniendo mucha atención, ¿verdad? Y bueno, Liam, dice, ya se lo aprendió. Qué bendición, son muchísimos los niños que pusieron atención, hermana Lupita, en el versículo de memoria. Así es que vamos a tenerlos que ir anotando para poder llevar el registro, ¿verdad? De quiénes son los niños que ya se los aprendieron. Y hermana Lupita, pues en esta tarde le vamos a dar el espacio para que nos comparta la enseñanza de esta mañana, que va a ser de grande, grande bendición. Que al Señor le guste, hermana. Gracias. 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 del internet de la hermana Lupita, pero esperemos que vuelva aquí con nosotros ahorita y bueno, igual, ¿verdad? Si algunos niños no les alcanzo a leer los comentarios que nos están haciendo, perdónen, ¿no sale? Es que de repente se mueve muchísimo, pero igual vamos a estar leyendo todos, no crean que se nos van a olvidar ni nada, ¿sale? Entonces, vamos aquí dice Ya vamos a tener aquí nuestra lección de esta tarde. Pongan muchísima atención porque al final vamos a tener un juego de repaso que, pues bueno, así es que tienen que poner mucha atención para que respondan las preguntas correctamente, ¿sale? Entonces, hermana Lupita ya está aquí con nosotros. ¿Ya puede entrar, Jacqueline? Sí. Sí, hermana. Perdón. Ya puede entrar. Adelante con la lección, hermana. Sí. Ya puede entrar. Es que no, se desconectó todo ahorita. ¿Ya puede entrar? Bueno. Sí, hermana. Sí, ya estamos escuchándola con la lección. Muy bien. Niños, hoy vamos a aprender dice la palabra de Mateo 5 dice Viendo las multitudes subió al monte y subiéndose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Saben? Hoy vamos a aprender en esta semana las bienaranzas, ¿verdad? Porque a veces se llama nuestro título de todas las lecciones de las bienaventuranzas. Un bienaventurado quiere decir una persona doblemente feliz o unifes más de lo normal. ¿Verdad? Cada niño es bienaventurado porque dice la palabra de Dios que somos bienaventurados cuando nosotros le conocemos a él como nuestro Señor y Salvador. Ahora, Jesús un día está en el monte junto con sus discípulos y vinieron a él mucha gente para escucharlo todas sus bienaventuranzas lo que él estaba explicando en este capítulo de Mateo 5. Dice que él abría su boca y se enseñaba diciendo que era muy importante ser pobres en espíritu. ¿Qué es ser un pobre en espíritu? Bueno, un espíritu está relacionado con una persona humilde. Un humilde quiere decir un niño o una persona humilde que reconoce que todo lo que tiene se lo debe a Dios y se lo debe a otras personas. ¿Saben ustedes, niños, que todo lo que tenemos, nuestra ropa, nuestra casa, nuestros papás, todo lo que nosotros tenemos se lo debe a nuestro Dios y también a otros, a nuestros papis, a nuestros tíos, a nuestro pastor, si tenemos una iglesia, todo lo que tenemos se lo debemos siempre a Dios, a otros. Eso quiere decir una persona humilde que es importante que sepamos que la humildad a Dios le gusta mucho porque el mismo Jesús enseña que aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús siempre reconocía que todo lo que tenía era por el Padre Dios, por su Padre Dios. Nunca están diciendo que por sus propios méritos o porque Él era un hijo escogido, aunque el Señor Jesús es un hijo especial. es el todopoderoso de Dios. Pero ¿sabes qué? Él fue humilde de corazón. La Biblia nos enseña también de un hombre que era muy humilde pero también era un hombre que nos recuerda cómo era una persona pobre. Pobre quiere decir una persona que no tiene que comer. Este hombre era un hombre muy especial porque dice la Escritura que un día Jesús cantaba con sus discípulos por Jericó y allí en ese lugar salió el Señor Jesús con sus discípulos y empezó a predicar la palabra de Dios. Fue este ciego, este Bartimeo, su nombre es Bartimeo. Él escuchó que Jesús andaba por ahí y al momento que él escuchó dice que oyendo que era Jesús en la pared, comenzó a dar voces como él no veía. Él solamente escuchaba y hablaba. entonces él empezó a gritar y a dar voces a comenzar a decir hijo de David ten misericordia de mí y empezó a gritar otra vez hijo de David ten misericordia de mí. ¿Saben qué? A varios de los discípulos no les gustó que este Bartimeo estaba gritando y yo creo que agarró por ahí su bastón y empezó a gritar otra vez hijo de David ten misericordia de mí hijo de David ten misericordia de mí. ¿Saben qué? Era ya tan fuertes sus gritos que estaba manifestando una pobreza de espíritu. Él estaba necesitando que el Señor Jesús lo escuchara y que el Señor Jesús la subista en él. Efectivamente cuando este hombre manifestó su necesidad aunque saben una cosa niños perdón cada uno de nosotros si no tenemos a Jesús en nuestro corazón somos muy pobres pero también somos ciegos en la vista espiritual una persona que no poder ver a Dios es una persona ciega en su espíritu por eso el problema que cada uno tiene en su corazón es mucho mayor el problema que tenía Bacomeo desde el siglo Bacomeo solamente tenía el problema de la ceguera física pero si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazoncito tú eres una persona ciega en el corazón no poder ver a Dios porque no vas a poder verlo solamente hay dos lugares en donde merece cada persona ir ir al infierno por su pecado o ir al cielo sin tener a Jesús en su corazón por eso el problema que cada niño y cada adulto y cada ser humano tiene en su corazón es la ceguera del pecado dice la Biblia en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios destituido quiere decir separado quiere decir nunca ver a Dios así como este Bartimeo no podía ver a Jesús tú tampoco vas a poderlo ver si tú todavía no está en tu corazón por eso es importante reconocer y ser humilde y reconocer que necesitas a Jesús ahora saben una cosa Martimeo siguió gritar siguió diciendo que hijo de David ten misericordia de mí pero saben que Jesús al oírlo y al pasar por ahí se detuvo y dice lo voy a hablar en ese momento Jesús pensó con todo su corazón en Bartimeo y vio que verdaderamente Bartimeo era humilde para estarle pidiendo a Jesús que entrara a su corazón sabes que Jesús lo mandó a hablar dice que sus amigos le dijeron Bartimeo te habla Jesús te habla saben una cosa entonces está hablando está también a ti y a mí para que tú puedas escuchar con tu con tus con tus oídos espirituales y que tú estés atento a su voz y como nos trae Dios ahorita o como nos habla Jesús Jesús nos habla a través de su palabra a través de la palabra de Dios podemos oír su voz y podemos escuchar que tiene Jesús para nosotros porque Jesús te ama así como Jesús amaba a Bartimeo Jesús te ama a ti y me ama a mí y Jesús estuvo estuvo dispuesto a acercarse a Bartimeo y le hizo la pregunta le dice ¿qué quieres que te haga? y Bartimeo dijo maestro que recobre la vista saben una cosa Bartimeo se había podido ver antes Bartimeo perdió su vista pero él dijo que la recobre que recobre mi vista otra vez y Jesús dijo si Jesús se acerca dice que Jesús extendiéndose su mano lo 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 tocó en sus ojos y le le recobró su vista le dio la vista de nuevo y le dijo tu fe te ha salvado ¿saben qué? la única cosa que necesita para que nosotros podamos tener vista espiritual vamos a ver a Jesús en nuestro corazón es a través de la fe a través de la fe es creer en Jesús porque Jesús dio su vida en la cruz por ti ya por lo que Cristo hizo por ti tú y yo poder ver nuestros pecados perdonados por eso es importante recibir a Jesús en tu corazón pero mira lo que hizo Bartimeo Bartimeo cuando recibió la vista dice la Biblia que enseguida él recobró la vista y le empezó a seguir en el camino Bartimeo mostró humildad mostró gratitud mostró la necesidad de que su corazón estuviera cerca de él y ¿saben qué? nosotros también debemos de tener ese mismo espíritu de pobreza vaya de dependencia porque yo me imagino que Bartimeo estaba ahí con su charolita y ven 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 algo estaba siempre esperando que alguien le pusiera algo en su escala nosotros también a veces estamos dependiendo de que otros nos den lo que solamente Jesús puede dar si tú ya eres un hijo de Dios tú ya eres ya tienes a Jesús en tu corazón él quiere que tú le conozcas mejor dice la palabra de Dios que dichoso el que pobre el espíritu ¿por qué? porque de no es de los cielos el reino de los cielos está relacionado todo a una jurisdicción del señor Jesús Jesús es el que reina en nuestro corazón Jesús es el rey reino Jesús es nuestro rey y por lo cual él quiere que nosotros lo tengamos a él como nuestro rey ahora él no solamente tiene el reino de los cielos no nada más tiene un rey ni tiene un corazón somos nosotros como jurisdicción él también la ley la ley de Dios es su palabra la palabra de Dios es nuestra ley del reino de los cielos ¿sí? sus mandamientos debemos de querer aprenderlos de memoria tenerlos en el corazón pero ¿saben una cosa? un reino también tiene un enemigo un enemigo en el que tiene que vencer y ese enemigo es Satanás a Satanás no le gusta que los niñitos escuchen su palabra a él no le gusta que tú seas un niño humilde a él le gusta que tú seas orgulloso que tú seas soberbio que tú creas que todo lo que tienes es porque tú te lo ganes y eso no es verdad el enemigo el diablo quiere que pensemos que todo lo que tenemos es por nuestros méritos pero no todos lo tenemos única y exclusivamente por Dios única y exclusivamente por el Señor que está en su palabra ¿saben? un reino también tiene una bandera una bandera preciosa y esa bandera que los hijos de Dios por los bienaventurados niños bienaventurados es bandera es la bandera del espace del amor siempre debemos de tener amor en nuestro corazón no debe de haber odio si hay un niñito que es orgulloso que no quiere este aceptar que necesita a Jesús que estén problemas porque el amor es lo que debe verte en el corazón de cada hijo de Dios cada persona debe de aceptar que en mí no hay bien que en mi corazón solamente hay mal yo tengo que pedirle a Jesús que me entre a mi corazón y que Él me salve del pecado del infierno y de la muerte que merezco ahora Jesús no quiere enviar a nadie al infierno Él quiere que Jesús Él quiere salvarte Él quiere llevarte al cielo con Él la oportunidad es recibirles creer en Él el Señor Jesús dio su vida por ti Él murió Él dio su sangre en la cruz y Él fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora por lo que Jesús hizo en la cruz tú y yo podemos tener nuestros pecados perdonados hoy tienes la oportunidad de reír a Jesús en tu corazón y si tú le tienes a Él tú vas a poder participar en el reino de los cielos el reino de los cielos también es de los niños como tú por eso Jesús dice dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos que hermosos tú niño que me estás escuchando el reino de los cielos es tuyo pero si tú lo tienes ahí en tu corazón si tú no lo tienes ahí en tu corazón hoy te invito hoy te invito para que tú lo recibas en tu corazón y que a través de Él tú puedas participar en el reino de los cielos tú puedas ser una persona partícipe del reino del reino de los cielos si tú estás ahí y a ti te gustaría recibir a Jesús en tu corazón déjamelo saber porque yo voy a hacer oración la oración no nos salva porque nos salva en nuestra fe y nuestra confianza en Jesús pero la oración me dice que le quiero pedírselo a Él Él quiere escuchar mi voz Él quiere que yo se lo pida con todo mi corazón y por eso hoy si tú todavía no lo recibes invito a que lo hagas voy a hacer la oración como si estuvieras como si estuviera Jesús aquí porque aquí está y se está viendo ¿sí? y tú se lo puedes pedir con tus palabras pero yo quiero guiar a que tú le pidas a Jesús y di conmigo Señor Jesús no quiero ir al infierno quiero ir al cielo reconozco que he pecado ante ti perdóname llévame al cielo cuando yo muera te abro la puerta de mi corazón entra en Él y sé mi único Salvador porque te lo pido en el nombre de Jesús Amén muy bien espero que ya lo hayas recibido ahí indícanoslo si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón indícanos y déjanoslo saber para poder dar continuidad a tu vida espiritual porque ahora gracias al reino de los cielos y el reino de los cielos tiene que ver mucho con todo lo que vas a poder estar aprendiendo esta semana así que te espero saber la respuesta y si tú ya eres un hijo de Dios Él quiere que tú seas humilde Él quiere que tú también seas una persona pobre de tu espíritu que busques palabra que busques la oración que vayas a la iglesia y que participes sirviéndole a Él ok pues muchas gracias por su tiempo y por su atención que Dios les bendiga amén qué bendición este el poder haber escuchado esta lección hermana Lupita verdad como Dios quiere que seamos humildes y como Dios quiere que nosotros tengamos la bendición de Él por medio de la humildad en nuestro corazón y bueno niños el día de hoy vamos a tener un repaso de nuestra lección si ustedes pusieron mucha atención van a saber de qué se trata en verdad así es que vamos a tener aquí ¿quién conoce el juego del gato? ¿alguna vez ustedes en la escuela han jugado el juego de gato? bueno pues el día de hoy lo vamos a jugar pero entre todos y para esto pues obviamente vamos a necesitar dos equipos levanten la mano los niños que su nombre comienzan entre la letra A y la letra L de entre la letra A y la letra L sus nombres ahí levanten su manita díganme quiénes son los niños que su nombre comienzan con la letra A y con la letra L y esos niños van a ser del equipo color azul ellos van a ser del equipo color azul así es que todos los niños que comienzan su nombre con la letra A hasta la letra L son del equipo azul y los que comienzan con su nombre que comienza con la letra M hasta la Z van a tener el color verde entonces estos son nuestros dos equipos el color azul que empiezan los nombres con la letra A hasta la letra L y los del color verde que son los que van a comenzar sus nombres o que comienzan sus nombres con la letra M hasta la Z entonces los niños del equipo azul que son los que comienzan de la A a la L van a comenzar respondiendo sus preguntas así es que si tú eres del equipo azul dime ahí qué número alguno de ustedes el primero que me salga aquí qué número de pregunta quieren que les haga para ver si su equipo pone su corazoncito en ese lugar del gato así es que pónganme ahí el color este digo el número de la pregunta que ustedes quieren aquí tenemos las preguntas estos son los números de las preguntas que yo tengo aquí en mi cuaderno así es que el equipo azul escoja un número aquí Ana Jimena bueno no sé quién de ellos sea pero dice el número 4 este es el color azul ¿verdad? el equipo del color azul de la A a la L muy bien vamos a responder voy a hacerles la pregunta del número 4 ¿dónde está el número 4? aquí lo tenemos esta es la pregunta ¿qué gritaba Bartimeo a Jesús? ¿qué le gritaba Bartimeo a Jesús? si el equipo azul contesta bien va a poner su corazoncito en el número 4 así es que a ver díganme ¿qué gritaba Bartimeo al señor Jesús? tienen 5 segundos para contestar 5 4 3 2 1 ¿cuál fue la respuesta? porque si no la van a contestar los del color verde así es que tienen que contestar pronto ¿qué fue lo que le gritaba Bartimeo al señor Jesús? bueno no veo ninguna respuesta creo que estaban dormidos un poquito dormidos ahí con con esto en la historia ¿qué pasó? a ver muy bien los niños de la hermana Leticia Orenday dice hijo de David y le faltó ahí un poquito ¿verdad? ten misericordia de mí pero si le gritaba al hijo de David son del color azul ¿verdad hermana? vamos a poner en el número 4 el color azul la hermana Leticia Orenday y sus niños fueron los que les faltó ahí ¿verdad? díganme los nombres de los niños para que yo pueda estar mencionando por sus nombres ¿verdad? y bueno siguiente pregunta para el equipo verde los niños que su nombre comienzan de la M a la Z díganme un número de los que están aquí a ver vamos vamos muy bien ahí están las respuestas ten misericordia de mí pero muy bien David muy bien David qué bueno que contestaste muy bien la pregunta a ver los niños del número dice número 8 el primer número que me llegó aquí fue el número 8 sí es el primer comentario que me llega sí muy bien por la pregunta número 8 vamos a contestar los del color verde dice ¿cuál es la cita del versículo de hoy? tienen 5 segundos 5 4 3 2 1 0 ¿cuál fue la cita del día de hoy? del versículo de hoy a ver muy bien pero ¿quién contestó? de los niños el nombre del niño tienen que poner a ver a ver ahí es Mateo 5 3 muy bien es del equipo verde muy bien muy bien recuerden poner su nombre antes de la respuesta para yo saber quiénes son los que contestaron ¿verdad? este Talí muy bien aquí está ya el corazoncito ya vamos parejos van muy parejos así es que tienen que poner más atención para que podamos este a completar el gato ¿sale? siguiente pregunta para los del equipo azul a ver qué número qué número piden los del equipo número azul que empieza su nombre de la A a la L a ver qué número quieren tenemos el 2 el 5 el 6 el 1 el 7 el 9 el 3 escojan un número muy bien aquí Erika González dice el número 3 recuerden ponerle el nombre del niño para saber quiénes son los que van a participar el número 3 muy bien equipo azul pregunta número 3 dice ¿cómo se llamaba el hombre al que Jesús sanó? les doy 5 segundos 5 4 3 2 1 0 ¿cómo se llamaba ese hombre? a ver vamos 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 aquí está Dana ya contestando hay varios que están participando qué bueno que están participando pero ¿cómo se llamaba ese hombre? equipo azul creo que ya se fueron los del equipo azul Abraham dice Bartimeo muy bien Abraham qué bueno que contestaste mira ya ahí vamos ¿verdad? nada más que acuérdense que en el gato tenemos que juntar tres del mismo color así es que sean muy sabios en qué número quieren escoger ¿verdad? porque aquí pues ya quedó cerrado ¿sí? entonces vamos con la siguiente pregunta para el color verde ¿qué número quiere el equipo color verde? a ver díganme aquí tenemos todos estos números el que podemos escoger vamos vamos si se puede el color verde equipo color verde ¿qué número quieren de pregunta? aquí tenemos el número 6 dice Sara muy bien Sara vamos a hacer la pregunta número 6 por un corazoncito verde ¿de quién es el reino de los cielos? 5 4 3 acuérdense que la hermana Lupita lo dijo y también en el versículo lo dice 2 1 0 ¿de quién es el reino de los cielos? Ruth dice de los niños muy bien Ruth está perfecta esa respuesta y bueno el verde ya juntó dos corazoncitos así es que les van ganando color azul ¿qué pasó? pongan más atención y de los pobres en espíritu si es cierto ¿verdad? eso dice nuestro versículo del día de hoy muy bien equipo azul ¿tienen la oportunidad de escoger uno de estos números? tenemos voy a acercar un poquito más la cámara tenemos el número 2 el número 5 el número 1 7 y 9 a ver pero digan el nombre ¿sale? digan el nombre Juanito dice el número 2 es color azul Juanito empieza con J ah sí muy bien pensé perdón equivoqué Juanito escogió el número 2 vamos a ver la pregunta número 2 dice así ¿de quién es el reino de Dios? según el versículo ese sí es el versículo ¿verdad? ¿de quién es el reino de Dios? según el versículo de Mateo 5 3 a ver ¿cuál es la respuesta? 5 4 3 2 1 de los pobres dicen aquí muy bien equipo azul muy bien de los pobres de espíritu ¿verdad? no nada más de los pobres ¿verdad? de los pobres de espíritu muy bien ya tenemos vamos muy 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 empatados así es que con este podemos nosotros este ver quién es el que va a ganar el equipo verde escojar un número tenemos el 5 el 1 el 7 y el 9 a ver escojan equipo verde que su nombre comience de la M a la Z a ver vamos 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 la primera respuesta que me den recuerden decir el número este y el nombre muy bien a ver aquí dicen Manuel y Pamela dicen el número 1 muy bien vamos a preguntar hacer la pregunta número 1 equipo verde ponga mucha atención porque si en 5 segundos no lo responden híjole se la están regalando al equipo azul y dice así la pregunta dice ¿qué es humildad? ¿qué es humildad? la hermana Lupita nos dijo ¿qué es la humildad? o ¿de qué se trata la humildad? tienen 5 segundos 5 4 3 2 1 0 a ver ¿qué es la humildad? ¿alguien del equipo verde tiene la respuesta? dice Sara reconocer que lo que tenemos es gracia de Dios muy bien Sara qué inteligente y bueno tenemos ya un ganador y es el equipo verde el equipo verde es el ganador de esta tarde en el juego de repaso y bueno pues para que sigan este juntando puntos ¿verdad? ya nos vamos a quedar con estos equipos el día de mañana van ustedes a participar por el mismo equipo si su nombre comienza de la letra A a la letra L estos son un equipo ¿verdad? el equipo azul y el equipo verde es de la letra M hasta la letra Z así es que el día de hoy se ganó un punto el color verde y lo vamos a anotar por aquí para que no se nos olvide ¿verdad? así es que equipo verde lleva un punto lo vamos a poner aquí un punto equipo verde muy bien estos los vamos a dejar aquí para que no se nos vayan olvidando y ahí tiene su punto y bueno igual los invitados también se van a contar por equipos pero el niño que haya tenido más invitados a lo largo de la semana recuerde que le vamos a mandar una biblia de parte de mi caminar con Dios para que se animen ¿verdad? y qué bendición así es que si tú tienes más invitados que todos durante toda la semana el día viernes vamos a estar sabiendo quién es el ganador de de esta biblia así es que pues para que no se lo pierdan invita a muchos de tus amiguitos y comparte siempre estas transmisiones vamos a tener también aquí ya pues nuestro vamos a despedirnos con la hermana Lupita vamos a ver si todavía está aquí con nosotros para despedirnos hermana Lupita ahí sigue a ver vamos a esperar si todavía está aquí con nosotros muy bien hermana Lupita ¿qué le pareció el repaso? estuvo muy reñida la competencia ¿me escucho? sí bueno ¿ya me escuchas? sí, sí se oye sí se oye ¿ya me escuchas? sí hermana Lupita si nos puede dirigir en el otro canto para despedir en esta tarde a los pequeñitos que están el día de hoy con nosotros invitarlos también para que el día de mañana nos acompañen bien vamos a aprender el corito para cada día que vamos a estar aprendiendo la clase de la escuela bíblica de verano que significa la EBDD ¿sí? dice el corito así EBDD EBDD aquí proclamamos que Cristo es Rey salva a los que le buscan en fe es el mensaje de la EBDD una vez más EBDD EBDD aquí proclamamos que Cristo es Rey salva a los que le buscan en fe es el mensaje de la EBDD escuela bíblica de vacaciones gracias pues espero mañana esperamos que vengan inviten a muchos de sus amiguitos ¿eh? así es hermana Lupita vamos a estar contándoles a todos los niños de estas escuelitas de verano para que el día de mañana seamos más aquí acompañándonos y que bendición a todos a todos los que están aquí comentando a Nathalie y Talina y Samuel Dios les bendiga también aquí Dana Afner y Mía están mandando también sus corazoncitos y dice se puso bueno y si es cierto ¿verdad? recibimos mucha bendición en esta hora también los niños de Mari Rosas también Erika González y bueno muchos muchos niños ¿verdad? que queremos mandarles un saludo a todos y que el Señor les bendiga grandemente recuerden que el día de mañana nuevamente vamos a estar aquí a las 4 de la tarde hora centro de México y aquí en Tepic a las 3 de la tarde así es que para que no se lo pierdan y gracias hermana Lupita por habernos acompañado el día de hoy pues vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que sobre todo la palabra de Dios sea impresa en nuestro corazón que podamos guardar su palabra que podamos tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón y empezar a practicar lo que vamos aprendiendo ¿verdad? como ser humildes de corazón porque dice la palabra de Dios que de ellos es el reino de los cielos vamos a orar Señor Jesús te doy gracias Padre por tu fidelidad gracias por cada pequeñito y pequeñita que escuchó en esta hora la escuelita bíblica de verano aquí en la página de mi caminar con Dios te pedimos que nos ayudes a poder guardar tu palabra la enseñanza que nos trajo la hermana Lupita Martín que es de mucha mucha bendición para nosotros y ayúdanos Señor a poder permanecer guardando tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y llevarla en práctica siendo pobres sencillos de espíritu Señor para hacer de bendición a otras personas y que otras personas puedan ver a Cristo también en nosotros aunque somos pequeñitos te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien niños pues el día de mañana nos vemos nuevamente aquí en las escuelitas bíblicas de verano y recuerden de qué equipo son para que el día de mañana podamos nuevamente competir este aquí entre nosotros ¿verdad? invita más amiguitos recuerda que se va a ganar una Biblia el niño o la niña que más invitados haya traído entonces pues les invitamos a compartir y a invitar a sus amiguitos que el Señor les bendiga nos vemos el día de mañana besos y abrazos para cada uno Dios les bendiga adiós